¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos ahí del otro lado, que nos acompañan todas las tardes, compartiendo nuestras historias que les presentamos acá. Gracias por el cariño, por todas las demostraciones de afecto. Nos sentimos tan cómodos haciendo este programa todos los días, realmente. Y bueno, saber que están del otro lado, la verdad es que hace que nuestro trabajo también se justifique. Así que muchísimas gracias, lo quería decir, y arrancar el programa que tenemos hoy con mucho material. ¡Vamos! Estamos contentos. ¡Vamos, Mariana! ¡Mejor! Estamos contentos. Como si no hubiese sido de la tele, mirá. Pero de verdad, todo fluye, es lindo cuando fluye. Bueno, vamos a arrancar con un tema duro. La verdad, lo hemos cubierto en su momento y ya pasaron cuatro años desde el accidente de Sergio Dennis. Tres años desde su muerte, pero cuatro años desde que sucedió aquel accidente en el teatro en Tucumán. Y lo cierto es que todavía no hay responsables. La familia denuncia que la causa está totalmente frenada, ¿no? Y que no se investigó como se debía. Martín, contame un poco en qué está esto. Y es una realidad, Mariana, porque efectivamente la causa está frenada. ¿Por qué la causa está frenada y por qué la familia de Sergio Dennis y su abogado están pidiendo justicia? Porque ellos entienden que la muerte de Sergio Dennis se pudo haber evitado. Que lo que sucedió arriba del escenario, que ahora vamos a repasar todos los detalles, fue un homicidio. Que Sergio cayó efectivamente del escenario, ahora vamos a contar cómo, pero que no fue obra del azar, que no fue un accidente, que fue literalmente un homicidio. Y están pidiendo desde hace cuatro años, desde el momento mismo de la caída, del hecho, del siniestro, que la justicia cite a declarar a un hombre, que es el dueño, o en realidad el titular del Teatro Municipal Mercedes Sosa de Tucumán. Un hombre llamado Raúl Armicén. Raúl Armicén es quien debía velar porque en ese teatro se haga todo bien. Es este hombre que está acá, Raúl Armicén, que era el titular responsable del teatro. El administrador del teatro, ¿no? Mercedes Sosa de Tucumán, exactamente. Un teatro que era del Estado, pero él era el administrador. Vos decías muy bien que Sergio Dennis murió el 15 de mayo del año 2020. Sin embargo, su muerte comienza en el trágico 11 de marzo del año 2019, más de un año antes. Así lo dice su hija. Vamos a hablar con Bárbara dentro de un ratito aquí en el programa. Ella dice, mi papá murió ese día, el día que cayó. Claro, exactamente. Sergio Dennis hacía su presentación en Tucumán. De hecho, ese día en el Teatro Mercedes Sosa va hasta el gobernador de Tucumán, José Manzur. Han pasado ya casi cuatro años de ese día. Y es interesante para mostrar y para entender cómo se da la caída de Sergio Dennis, ver el plano del teatro, el plano sobre todo del escenario. Porque Sergio Dennis cae de una pasarela que se había hecho de manera improvisada y que era ilegal. Es decir, por donde caminaba Sergio Dennis era una pasarela que no debía estar ahí. Aparte, tendría que haber tenido algún tipo de protección, de baranda, algo. Una red. Y la red en el foso donde van todos los músicos, que es donde termina cayendo, que es donde suele estar la orquesta, que en este caso estaba tocando sobre el escenario. Por supuesto, porque ya no se usaba más. ¿Qué altura tenía? Tres metros. Claro. Tres metros. Ahora, fíjate este plano, que es el plano oficial del teatro, y nos va a ayudar a entender cómo es que cae Sergio Dennis. Fíjate, me voy a acercar a la pantalla para mostrarlo bien. Esto que está acá es el escenario. Sí. ¿Sí? Entre el escenario y la platea estaba el foso. El foso es, como bien vos decías, Mariana, donde otrora se ponía la orquesta para tocar. No estaba tapado. Entre el teatro y la platea había un pozo, para que la gente lo entienda, de tres metros que recorría todo el contorno del escenario. Menos en una parte. Que era bastante angosta, por cierto. Esta pasarela, que acá está marcada en verde, que era una pasarela que se había puesto sobre el foso. Es decir, Sergio estaba arriba del escenario, podía caminar por la pasarela y hasta inclusive había una escalera que le permitía bajar y acercarse a la gente. Exacto. Como a Sergio Dennis siempre le gustaba estar cerca de la gente, ese día, ese 11 de marzo, caminó por la pasarela, bajó a saludar a la gente, mientras sonaba una canción, vuelve a subir a la pasarela que está acá marcada en verde, se acerca al borde... Hace tres pasos para atrás, naturales, ¿no? Como cuando uno se mueve así normalmente. Normalmente. pisa mal y cae a la parte izquierda, vendría a ser, o derecha, mirada de frente, de la fosa. Fosa que debería haber estado tapada. Y ahí está la clave de esta causa, que insistimos es una causa penal por homicidio, porque esa parte de la fosa debería estar tapada. Claro, es un peligro total. Aparte cualquiera que haya estado en un escenario sabe que las luces de frente te dejan ciego. O sea, no se ve, no ves nada, ni siquiera a veces se ve la gente que está en la primera fila. Te encandila totalmente. Punto número uno, eso debería estar tapado. De hecho, lo taparon dos días después. O sea, Sergio Dennis muere el 11, en realidad cae el 11 de marzo, queda gravemente herido. Sí, muy grave. El 13 de marzo ya la tapan, la fosa, porque era una obviedad que eso tenía que estar tapado. De hecho, Defensa Civil luego emite un escrito, un dictamen, en donde dice que esa pasarela nunca había sido informada legalmente ni presentada en los planes. No estaba habilitada. No estaba habilitada. Pero ahí hay un tema, yo actúo en ese tema. Perdón, está el doctor D'Alessandro con nosotros, qué alegría tenerte, Mauricio. Pero me mordí la lengua con esto, porque dos o tres años antes de este episodio de Sergio Dennis, fue Panam con los Titungui y Titungui. Es verdad. Los Titungui y Titungui son como esos muñecos llenos de pinches. Y un Titungui se cayó justamente en el mismo lugar. Y se lastimó. Sí, se lastimó, no se murió, pero tenía ese disfraz que es como... Recuerdo que Laura lo contó esto, inclusive creo que lo contó en EDM. Sí, exactamente. Bueno, Lali lo contó. Lali también. Lali en un video, en el... Digamos, esto fue anterior, ¿no? Lali cuando se empezó a presentar, recién empezaba con el tema de la música, dijo que había sido peligroso, pero no lo había tomado conciencia. Y ella lo había dicho en un video también. En esto. En esto. En cuenta, perdón, Martín. Yo actué en ese teatro, esa pasarela no existía en ese momento. Como había, obviamente, uno también cuando está arriba del escenario, como es más bajo el público, en lo que es el fondo, cuando mira, no llegás a visibilizar porque es como un escalón. Eso, punto uno. Y después, hay otra cosa que hay que tener en cuenta realmente, que cuando los artistas salen de giras, la responsabilidad de la seguridad del teatro tiene que ser el teatro. ¿Por qué? Porque todos los días cambian de tipos de escenarios, de formatos. Son los que conocen el espacio. De hecho, el teatro estuvo cerrado solamente un día para penitar, ¿no? Y luego ya enseguida empezaron a actuar. ¿Y hoy quién es el responsable del teatro? Raúl Armisen. El mismo hombre que cuando la causa se había generado por lesiones, se negó a declarar. Y acá viene lo más increíble de todo. Desde el momento de la muerte, Sergio Deniz, que la causa pasa a ser homicidio, hasta ahora ni siquiera se lo citó a declaración indagatoria. Que alguien me explique cómo puede ser que en una causa donde tenés todos los elementos, no es que tenés que investigar ni mandar investigar un teléfono, en todos los elementos tardás tres años, cuatro meses y dos semanas al día de hoy y a ese hombre todavía no se lo llamó ni siquiera a declaración indagatoria. Pero dejame mostrarte esto, Mariana, que es clave esta imagen. De hecho, está en el expediente. Y acá se ve a las claras, ¿no? Que está el teatro, perdón, el escenario, está el pozo y después la platea. Y esa pasarela puesta de manera sumamente precaria, de manera sumamente ilegal, irregular, que termina con la escalera que da la platea y que, como vos decías, Mariana, no tenía ni siquiera una baranda. Porque fíjate que ahí, ¿no? Vos ves donde está el piso, la altura del piso. Sí. Y eso va tres metros para abajo. Tres metros para abajo. Ahí, que hay algo tremendo, ahora se lo voy a preguntar eso a Bárbara, pero él tuvo un sueño años antes de, como que de alguna manera previó que esto le podía suceder. ¿Vos te acordás, Andrea, de esto? Sí, sí, sí. Después se lo voy a preguntar a Bárbara, pero como que él tuvo un sueño repetidas veces de que caía en un rectángulo negro. Sí, siempre me impresionó eso. Cuando, de hecho, eso que voy a decir lo contó en alguna entrevista o algo por el estilo. Claro, sí, sí, yo recuerdo muy bien. Si no me equivoco, eso que voy a decir lo contó en una entrevista con DDM que nosotros hicimos en una casa que Sergio tenía en Tigre. Exactamente. ¿Me acuerdo? Porque yo había ido a hacer el móvil y era una casa que tenía un jardín grande. Tan querido, Sergio. Un jardín grande. Tan querido por todos, tanto dolor generoso. Claro, cuando vuelve... Es falta de respeto que ni siquiera se haya investigado como corresponde, ¿no? Por lo que representa él también. Acá ni siquiera podemos hablar de un mal desempeño o que se equivocaron los fiscales, los jueces, porque están tardando... No, no. No, la familia cree que hay una situación también política de por medio, ¿no? Claramente, claramente. Que frena la investigación. Claramente, porque no lo quieren citar a declaración indagatoria. Vos, para imputarle el homicidio a este hombre, que es lo que acá claramente sucedió, porque vos no podés tener un teatro en esas condiciones, poniendo en riesgo la vida del artista, por lo menos una situación a declaración indagatoria. Ahora, Martín... Insisto, no hay que generar ninguna otra prueba. Las tenés todas ahí. Si no lo querés hacer, es porque no querés. En el sentido de esta causa, ¿no? Que describís y todas las preguntas que hay alrededor. Cuatro veces cambió la fiscalía. ¿Cómo te explica esto? Y se explica... Viste, esto es fácil. Cuando el poder político está metido, si aparece un fiscal y no me gusta, cambio. Metemos otro fiscal. Si ese fiscal empieza a investigar un poquito, no me gusta, lo cambiamos. Ahora hay un cuarto fiscal que hay que ver qué es lo que resuelve. Insisto, no se puede dilatar más la situación. ¿Es así, Mauricio? ¿Es normal que cambien los fiscales de esa manera? Bueno, no es posible recusar a un fiscal, ¿no? Por lo menos en el sistema nuestro. No existe la recusación del fiscal, porque el fiscal es como la contraparte, es la que instruye. Es el Estado que persigue a los delitos. Es decir, que vos como defensor no podés. Las razones pueden ser porque hay un recurso siempre que es al fiscal ascenderlo. ¿Qué hace el poder político? El poder político tiene un fiscal que está investigando y no le gusta, lo mete en un concurso de juez y se lo lleva a juez o lo manda a la Cámara. Pero cuatro parece mucho, ¿no? Tiene que ser muy raro. Cuatro fiscales en tres años, mucho. Y fiscales que siguen investigando lo que ya está investigado, digamos, que no aporta nada nuevo. Lo mismo. Vos tenés todas las cartas, las tenés sobre la mesa. Lo único que tenés que hacer es avanzar si decidís avanzar o si no decidís avanzar, no avanzar. Pero dejarlo en stand-by como está ahora. Cuatro años con una familia que quiere saber qué es lo que sucedió o que en realidad ya sabe. Sí, que haya un responsable. Pero si tiene justicia, que haya un responsable. Pero ustedes lo dijeron muy bien al empezar, los dos. Acá claramente hay un homicidio, lo que se llama el homicidio con dolo eventual. Se pudieron representar que alguien se iba a caer y se iba a matar. Cualquiera que caminara esa pasarela podía ver el riesgo que significaba. De hecho, el mismo Sergio lo debe haber incluido a la primera que la caminaba. No es el único teatro de la Argentina. Es yo que realmente digo, no es para... Pero recorrí muchos teatros que realmente las condiciones no son las óptimas para que se suba nadie. Ni siquiera bailar, cantar, actuar o tener una banda. Entonces digo, esto me parece que está bueno para marcar un presente. Y es propio de los teatros del Estado también. De que realmente estén encima de los protocolos que tienen que haber. Yo actúe una vez, Mariana, y en medio de mi monólogo se me cayó atrás una barra. Entera, así, ¡pam! Bueno, el administrador del teatro, Mariana Martín, en su momento, en declaraciones periodísticas, había dicho que a él no le parecía algo de peligro. Teniendo ya en cuenta el antecedente que dice el doctor D'Alessandro, ¿no? Pero además, por lo menos una cinta foforescente. Algo, una señalización que te diga, acá es el límite. Porque vos ves todo negro, la pasarela era negra y negro el foso. Algo tenía que haber, de hecho, esto se lo ha planteado la justicia. El tema es que este hombre nunca le dio explicaciones a la justicia. Primero, porque cuando la causa era por lesiones, lo citaron a indagatoria porque estaba imputado y se negó a declarar que es su derecho, por supuesto. Después, para los medios, sí habló con todo, dijo, dijo que no, que en realidad, que él había pedido los materiales, pero los materiales no habían llegado. Pero cuando se sentó frente al fiscal, no quiso hablar. Y ahora, cuatro años, y la fiscalía sigue sin citarlo. Por homicidio, en este caso. Vamos a hablar con Barbie ahora, su hija. No, hay algo que me parece que dijo muy bien Franco, que tiene que ver con el tema de los teatros y las concesiones que le dan a personas durante miles de miles de años y tiempo, realmente 20, 25 años, para que se haga ahí también un negocio. Eso no es menor. Porque a veces hay un teatro que es del Estado y que es de todos los argentinos y yo te lo digo a vos, Mariano, durante 30 años y a raíz de eso hacemos un negocio. Es muy discutible también por el hecho de que ¿quién programa culturalmente? ¿Un empresario privado o es, en efecto, una responsabilidad del Estado producir cultura? Sí, de quien lo haya. Encima, en el contexto de esa discusión, digamos. También hay que ver quién lo contrató, eso lo vamos a preguntar a la Barbie, porque también es responsable quién lo contrató, más allá del teatro, que no sabemos si es el mismo teatro o si está alquilado. Bueno, ¿y quién lo habilitó, el teatro? Porque está bien, el responsable, por supuesto, es el titular del teatro que fue puesto por el municipio o la gobernación. Él es el responsable. Ahora, ¿quién lo habilitó? No, porque alguien tiene que pasar algún organismo de control. Y es sentido común, es sentido común, porque una pasarela negra, donde hay un foso negro al lado y estás cantando con todas las luces de frente, moviéndote, concentrado en lo que estás haciendo, es obvio que te podés caer. O sea, es negligencia total. Ahora, hay un hijo de Armisen, perdón, ¿no? Sí. Hay un datito. Hay un hijo de Armisen que es el responsable de la parte técnica. Y lo que hicieron en su momento, palabras más, palabras menos, es pasarse responsabilidades entre padre e hijo. ¿No? Nunca ha visto, ¿no? Cuando se van pasando, digamos, el tema de la pelota y la responsabilidad, ¿no? De que eso estaba de esa manera, repito, teniendo el antecedente ya de una sola... Tenía que haber una baranda o una señal fofor... Mínimamente, digamos, como mínimo, ¿no? Algo que marcara el límite y la red en el foco. De hecho, Defensa Civil, en el escrito que yo mencionaba antes, dice y prohíbe, creo que fue a las pocas horas del hecho, prohíbe que se siga utilizando de esa manera el teatro como estaba porque lo marca efectivamente como peligroso. Y en ese mismo escrito dice, no se avisó que estaba esa pasarela. Después de que pasó esto, a las 24 horas había gente tocando, ese teatro siguió funcionando como si nada hubiera sucedido, ¿no? Y lo cierto es que Sergio nunca más volvió a la vida. Este, empezó un año muy difícil para él y su familia. Estamos con Barbie, vamos a saludarla. Hola Barbie, no nos pudimos ver fuera del aire, así que te quiero dar un abrazo. Gracias por la invitación. Casi me caigo. Muy feliz de tenerte acá. Este, bueno, sabes el cariño que siempre le tengo a tu familia y a tu papá. Bueno, y a vos también, tenemos amiga en común, así que tengo mucho cariño transitivamente. La verdad, Barbie, que cuando uno repasa un poco lo que pasó, es obvio, ¿no? Que hubo una negligencia y que hay responsables de esto. ¿Cómo lo viven ustedes? Sí, escuchaba que, bueno, pasaron un montón de información súper importante, que capaz que no la han dado tanto. Los chicos tienen mucha información de muchas cosas que fueron pasando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? En el que venimos pidiendo justicia. Yo quería aportar un dato más de lo que contaban, que es que cuando se hizo la reconstrucción de lo que pasó ese día, la persona que la hizo también, tuvo que taparse los ojos de lo que encandilaban las luces, ¿no? Entonces, el peligro también era ese. Era como, aparte de que estuviera el foso ahí, los artistas lo saben, que las luces se encandilan. Desde el escenario no se ve nada. Tal cual. Entonces, era como doblemente peligroso, aparte de que el foso no tenía que estar destapado, ni tenía que estar ahí, ni tenía tampoco ningún sentido, porque no se usaba. Esto de que la luz de frente encandila, ¿no? Además que papá tampoco era una persona que, bueno, que tenía su edad también, entonces... Pero aparte, si hay una pasarela es para caminarla. Tal cual. ¿No es cierto? Entonces, la idea era que él pasara por ahí y bajara, o sea, que era obvio que iba a transitar por ese lugar, ¿no? Cómo no iba a estar señalado, cómo... Y aparte, él se movía, también es real. O sea, que su estilo era así, claro. Un tipo que nació, o sea, que sabe de escenarios, entiende, y tiene como una memoria para más o menos manejarse. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo te enteraste vos lo que sucedió? ¿Cómo lo vivieron como familia? En realidad, cuando nos enteramos, porque, bueno, mamá le avisaron, le avisó a uno de los músicos de toda la vida de él, nosotros cuando nos dijeron, papá se cayó del escenario, que fue lo que me dijo mamá, tu papá se cayó del escenario, creímos que era algo, que se había enredado con un cable, que se había caído en el escenario, o sea, lo que uno piensa, lógico. Claro. Se cayó, se golpeó fuerte. No, del escenario, claro. A un foso de tres metros. O sea, en ningún momento pensás que hay un foso en un... O sea, que debajo de un escenario podés caer un foso de tres metros y medio. Entonces, hasta que, no sé, mi mamá no tenía mucha información, me dijo, no sé, Bárbara, prendé la tele, era tarde, y cuando prendí la tele decía, Sergio, ni se debate entre la vida y la muerte. Era como... Prácticamente te enteraste por la televisión. No entendíamos nada, no entendíamos nada. Hasta que, bueno, pudimos viajar, llegar a Tucumán y papá estaba así. Todos los días era como... Primero, bueno, te hacen esperar quizás las 48 horas primeras, que son como, bueno, si pasaba ese tiempo, era que quizás podía... O sea, nunca más volvió a despertar. No, no. Por eso vos solés decir que para vos ese día fue, ¿no? Sí, 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 sí. El día que él falleció, te escuché decir eso. Sí, totalmente, sí. Durísimo ese año que vino después para ustedes, ¿no? Sí, fue muy difícil y todo. Como él estaba en un estado vegetativo, digamos, en coma, ¿cómo era su situación? Sí, en realidad se llama estado de mínima conciencia, porque a diferencia del estado vegetativo, lo único que hacía era abrir los ojos, pero no tenía, o sea, no era que la mirada la apuntaba o tenía un entendimiento con la mirada cuando uno le hablaba, solamente miraba un punto fijo, como incierto. O sea, no había una reacción de su parte que a ustedes les indicara que él estaba escuchando o nada. Nada, nada, entonces, es lo mismo en realidad que el estado vegetativo, con la diferencia de la apertura ocular. Y eso producto del golpe, claramente. Sí, sí. ¿Y qué, no sé, alguien lo llamó? ¿Cómo se comportó la gente del teatro? No, en ningún momento. Es una de las cosas que nosotros venimos pidiendo, la declaración de esta persona, Raúl Armisen, bien decía él recién, que en su momento se lo llamó a declarar, pero cuando papá todavía estaba con vida, cuando la causa cambió a homicidio, o sea, una vez que papá falleció, lo primero que pedimos fue que se citara a declarar a Raúl Armisen, que era y es al día de hoy el director del teatro, Mercedes Sosa, y pasa el tiempo y no conseguimos que se lo cite a declarar, ¿no? ¿Qué es lo primero que cualquier, o sea, en cualquier caso, digamos, se hace? Normal, es lo obvio, ¿qué pasó? ¿Por qué eso estaba así, no? ¿Por qué no estaba señalado? No sé cómo se suele hacer, pero entiendo que tiene que haber habido una baranda, algo que indicara, ¿no? Sí. ¿Qué decía la gente que estaba con tu papá, los músicos? O sea, ¿había habido como una señal de advertencia con respecto a esta pasarela? No, no había nada, y en su momento, mi hermano, cuando estuvimos en Tucumán, cuando recién llegamos, creo que, yo no recuerdo bien, porque era tanto lío todo, pero no sé si fue al otro día o a los dos días, hicieron las pericias en el teatro Mercedes Sosa, mi hermano quiso ingresar y no se lo permitieron. O sea, claramente había, no estaban ni esas peatinas que se ponen como para que uno vea... Aparte se ven las imágenes, claramente se ve el momento donde se cae tu papá y no hay nada señalado ahí. Y por suerte hubo algunos periodistas que pudieron ingresar, a diferencia de la familia, que no se le permitió, tampoco es lógico por qué, ¿no? O sea, si uno no tiene nada que ocultar, tiene que permitir que la familia ingrese, o sea, al lugar donde hubo un hecho de tal magnitud, pero no lo permitieron. Y sí hay filmaciones en donde se ve que todo lo hicieron después, esas peatinas se pusieron después de la caída de papá y, bueno, y muchísimos meses después recién taparon el foso. ¿Y por qué crees que nunca lo llamaron a declarar a este hombre? O sea, ¿crees que qué está pasando? Yo creo que lo que hacen es constantemente atrasar todo, demorar todo. O sea, nosotros nos hemos cansado de ir a Tucumán, Diego Colombo, que es el abogado, ha ido solo, ha ido con nosotros. Nosotros hemos hecho cantidad de insistencias, hemos ido sin avisar, a tocarle la puerta al fiscal, a que nos atienda, a que nos dé una explicación. Y creo que lo que hacen es atrasar todo, porque aparte la causa prescribe a los 5 años y queda poco tiempo, entonces creo que juegan un poco con eso, ¿no? Por eso también los cambios de fiscal. Es importante eso que estás diciendo, claro. Vos decís que están especulando con qué prescriba la causa. Y no se puede sino entender por qué se van a cumplir 5 años el 11 de marzo, no se puede entender por qué tanta demora, ¿no? Yo veo un montón de causas de cosas que son más recientes y que tienen respuesta más rápido que esto. Y esto está así hace muchísimo tiempo. ¿Cómo lo viviste vos de manera personal todo esto, este proceso sin tu papá? Digo, tu papá tenía una presencia muy fuerte en tu familia, en toda la gente que lo conocía, tan querido. Me imagino que ha sido duro para ustedes y como familia también están necesitando justicia, un poco como por su memoria, ¿no? Digo, ¿por qué es importante la justicia para ustedes? Sí, yo creo que para que uno pueda, creo que en todos estos casos, ¿no? Cuando hay una tragedia o alguien que se va en el tiempo en el que no se tiene que ir todavía, creo que a veces queda como esa cuestión de que falta cerrar. Cerrar, en este caso, a papá nadie lo va a devolver, ni a su público, ni a su familia, pero sí cerrar, quizás es como terminar de algún modo con que más allá de que se sepa que esto fue una injusticia, que no debería haber pasado y que no fue un accidente como quisieron hacerlo ver muchísimas veces, creo que para todos, para la familia y para la gente, sería justo que se le dé un cierre, que se encuentre a la persona que fue culpable de lo que pasó, con nombre y apellido. Creo que eso da como también un poco de paz, ¿no? Esa es la parte quizás que... Yo me acordaba, corregime si no fue así, él tuvo un sueño, ¿no? Así medio premonitorio con respecto a algo así. Sí, estuvo en el programa de Robertito Funes una vez y contó, un tiempito antes de lo que pasó, algo muy parecido a lo que le pasó después. Es muy curioso. Papá era una persona como sumamente espiritual y una persona muy sensible. Quizás yo no me asombré tanto de lo que escuché después, porque me había pasado en otras oportunidades con cosas con respecto a papá, de que tenía una sensibilidad diferente, ¿no? Estaba conectado. Sí, sí, totalmente. Y él había soñado eso, que se caía en un lugar rectangular, que luchaba. En un lugar negro, oscuro, y él iba cayendo y quería detener a la muerte. Él lo cuenta como un poco así, como detener a la muerte y no podía. ¿Cómo era tu papá? Porque la imagen que tenemos todos de Sergio es de alegría, un canto a la vida, de verdad, ¿no? Mismo sus canciones cuando suenan siempre como que la gente se pone bien, ¿no? Como que da felicidad escucharlo. ¿Cómo era él? Sí, era muy parecido a cómo se mostraba. Papá era una persona que no, no, yo a veces digo como si alguien se lo cruzó en la calle que mil veces me llegan mensajes o cosas así como todos lo recuerdan lindo, ¿no? Eso también creo que define a una persona. Y papá tenía eso como de que se mostraba como era. Era una persona que a pesar de que le pasaron un millón de cosas, porque tuvo traspiés de todo tipo a lo largo de su vida y de su carrera también, era una persona que siempre era muy optimista. Era un tipo que se le dibujaba la sonrisa y él se vestía, se salía delante, iba a la calle y saludaba a todo el mundo. No, yo jamás lo vi a papá de mal humor. O sea, sí triste, ¿no? De mal humor. Era una persona que, y quizás tenía todas encima, ¿eh? Como momentos que... Porque ha pasado cosas duras, él ha luchado mucho contra sus propios demonios, ¿no? De todo, de todo. De todo, económico, físico. Tuvo muchas decepciones. También emocionalmente con parejas. Le han pasado muchas cosas, pero era una persona que se tomaba todo como, tipo, ¿viste esa gente que se levanta y sabe que el día empieza de vuelta? Como todo el tiempo empezaba, ¿viste? De cero. Bueno, hoy es un día nuevo, ¿no? Y tenía como esa cuestión de salida, iba a correr a Palermo, se ponía al sol y respiraba. Y era una persona alegre, era una persona que quería vivir. Y está la sensación de que tenía mucha indulgencia. Era como que perdonaba, ¿no? Que nunca se enojaba. Tenía esa cosa positiva, permanente. Vos, que sos, yo sé, lo sé esto, que sos una persona muy espiritual y cultivás tu espíritu, ¿no? ¿Lo sentís cerca? Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Sí, todo el tiempo. Pasa que nos cuesta mucho poder entender, ¿no? La manera, pero creo que las personas que uno tuvo en la vida con, qué sé yo, tan cercanas. Y yo todo el tiempo siento que papá está... Me cuesta no poder abrazarlo y no poder tenerlo físicamente, pero sé que está. ¿Lo podés escuchar? O cuando escuchás sus canciones, o sea, cuando por ahí suena en la radio, no sé, esas cosas, viste, que a mí me pasa con mi abuelo, no sé, a veces me pasa, estoy en un taxi y aparte lo identifico perfecto cuando es él el que está tocando, me podés poner diez pianos y yo sé cuándo es él y siempre lo tomo como una señal, ¿no? Total, sí, bueno, esas señales aparecen. Yo creo que en algún momento he contado algunas cosas que me han pasado, me parece que esas señales aparecen cuando uno está conectado con eso, ¿no? Y también hay que tener un poco de cuidado porque a veces la gente lo ve como, uy, pero qué raro lo que estás contando. Entonces, capaz que hay cositas que me las guardo para mí, pero creo que sí, que las señales están todo el tiempo y que, qué sé yo, también te alivia un poco pensar de esa manera, ¿no? Como saber que tenés a alguien cerca y que quizás hay que entender desde qué plano te acompaña, pero creo que las personas te acompañan, sí. Sí, se hacen presentes, ¿no? A su manera. Tenemos el pedacito en donde Sergio contaba, ¿te hace mal verlo a tu papá? No, no, al revés. ¿Te gusta? Porque ese es justo el momento donde contaba este sueño, mirá. Y tuve hasta miedo que la gente me creciera loco, sinceramente, porque vos que le temés a la muerte o que querés saber algo de la muerte, yo te voy a contar. Yo lo que vi era que de pronto yo estaba en un rectángulo negro, negro, que daba terror, con una ventana ahí negra. ¿Te viste a vos ahí? Claro, me vi ahí a mí, la mitad de mí adentro, insultando a la muerte y el diablo. Pero la re... Sí. Sí, pero la re. No me daba por vencido. Y aparte, el otro día hablé con un sacerdote amigo, yo tengo dos personas que espiritualmente me acompañaron mucho en este tiempo, que son Gladys y el padre Carlos Manuel, que ahora está, lo están por operar y le deseo toda la vida porque lo amo. Y le pregunté, me dijo, en teología todos esos lugares donde vos estuviste tienen nombre. En los lugares horribles, como decirlo, en la ventana, ahí están los espíritus negros, ahí están los espíritus malignos, no sé, debe ser un lugar horrible. Y en un momento, en un momento de tanto pelear, que yo no quería estar ahí, tuc, salí de ahí. Y volví. Volviste a vos. Volví a mí. A la vida. Pero con una... Antes había tenido la imagen de caerme en el tablón, que eso... Y no es invento, porque el otro día... Quedarte en el tablón. En un tablón, en un tablón como una balsa, y yo caía en la muerte, en un espacio negro, iba para abajo, y quería parar, quería parar y me agarraba. Bueno, y el otro día vi una serie norteamericana, donde una chica, una actriz, contaba, le habían escrito el guión, ella había muerto cuatro minutos, había estado muerta cuatro minutos. Y contó lo mismo que yo vi, el rectángulo negro, la ventana espantosa, los bichos espantosos que aparecían. Yo estuve, hablé con mi psicólogo, mi psiquiatra, y estuve un año con tres almohadas en la espalda. Para dormir, viste que te dicen que tenés que dormir casi incorporado. Claro, yo no quería dormirme, por si venía el diablo, yo lo iba a pelear. Pero, ¿sabes qué? Te juro por Dios, en serio. No es que te creo. Perdóname, entonces cuando aparecía el sol, ahí sí me ponía dorado. Te tranquilizaba. Porque ahí estaba más tranquilo. Pero de noche... Es fuerte. Sí. Es impresionante. Sí, él quedó muy sensible también desde el episodio que tuvo también en Paraguay, que él estuvo mucho tiempo sin signos vitales. Casi 17 minutos. Sí, 17 minutos estuvo. Es verdad. 17 minutos sin signos vitales. Hicieron un esfuerzo enorme. Cuando ya habían... Él lo cuenta también en alguna entrevista, cuando todos los médicos habían ya sacado los guantes. Porque estaban... Él escuchó. Sí, sí. Uno de los médicos dijo, esperen, voy a probar una última vez. Y papá volvió. Entonces también era un poco esa, ¿no? Y volvió distinto. La esperanza que teníamos todos. Claro, de que volviera a suceder. Una vez más capaz que... Pero bueno. Es que eso es lo tremendo, ¿no? De la espera cuando está tan grave. Y ese año, por eso sé que ha sido tan... Aparte después vino la pandemia. O sea, fue durísimo para ustedes como familia. Sí, fue muy duro todo. Porque también, ¿no? En el momento en que papá falleció, hacía dos meses que había empezado, creo, la cuarentena. Era muy reciente todo. Bueno, yo lo conté en alguna oportunidad. Yo tampoco pude viajar a despedirlo. Después viste en el sur. Sí, sí. Y no había manera en ese momento de... Viste que alguien se moría enseguida. Había que hacer todo rápido. Eran como... Los protocolos eran como muy estrictos que después, bueno... Y tampoco la gente, ¿no? Yo siempre pienso que hasta en eso fue ingrato, ¿no? Su forma de irse capaz que la gente no pudiera despedirse, darle... De devolverle todo lo que él había brindado. Y para la gente también fue muy doloroso, ¿no? Fue un momento tremendo. Y culturalmente representa muchísimo él, ¿no? Sí. Entonces hubiera tenido una despedida muy popular, muy llena de esa alegría que le había entregado. Es verdad lo que decís. Suena injusto para un artista, ¿no? Que se vaya silenciosamente. Sí, para él y para la gente también, porque mucha gente quería despedirlo. Yo me acuerdo que esa noche todo el mundo salió a los balcones por el momento que ponían música en todo el país. A mí me llegaban videos de todos lados. Era impresionante. Y todos cantando Te Quiero Tanto y despidiéndolo desde los balcones. Aparte de Amado, Amado, Amado con sus colegas también. Los músicos, todos los cantantes, ¿no? Sí. Sí, sí, era una persona muy querida. Yo a veces pienso que, a pesar de que mucha gente quizás no le gustaba tanto su música, no tenía que ver con qué le gustaron o no. No, era lo que él representaba. Sí, hacías una cuadra con papá y los saludaban desde chicos de colegio hasta gente grande, qué sé yo, gente que quizás no escuchaba su música, pero era un tipo que era como buen tipo, ¿no? Como que te había visto como de ganas de dar un grito. ¿Qué es lo que pasa con sus canciones? Vos estás en un casamiento y suena Sergio Dennis y es como, a la gente le dan ganas. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué te pasa a vos cuando de repente te encontrás con algún tema de tu papá? ¿Qué es lo que te pasa a vos en ese momento con...? Porque a mí, por ejemplo, si voy a un casamiento, ya me vuelvo loco, pero para mí va a trascender y nunca no va a haber canciones de Sergio de los casamientos. Sí, tal cual. Sí, la otra vez alguien dijo, ¿no? Creo que fue Varaz en un programa que pusieron un tema Te quiero tanto, que es la canción de casamiento, y dijo, esto lo van a escuchar mis hijos y lo van a escuchar mis nietos, ¿no? Como que trascendió también a muchas generaciones. Y me pasa mucho que me mandan mensajes en casamientos ahora que quizás antes no, antes no, capaz que no le prestabas atención. Era una canción más de las que levantan una fiesta, pero ahora me mandan muchas veces videos y me parece hermoso, ¿no? Porque también se trata un poco de eso, él sigue estando ahí, ¿no? Es la parte donde, a diferencia de todos los demás, donde quedan los artistas, ¿no? Y en la cancha, sí, totalmente. Y en la cancha, Barba. Y en la cancha. Ya cuando llegas a la cancha ya... Ese es el sumum para un artista, para cualquier artista, ni hablar para un artista con voluntad popular, digamos. No sé, cuando llegas a la cancha y estadios llenos te cantan al día de hoy, no sé, supongo que no hay otra cima. No solo acá, ¿eh? Porque en Japón incluso hay muchas hinchadas que ya copian temas argentinos. ¿En serio? ¿En serio? Sí, de verdad. Son realistas los videos esos. Para que la melodía llegue a la cancha es porque es indefectible que cuando la escuchás, sabés que es, es divertida y es pegadiza. Y por todo eso que estamos hablando y lo que él representa, ¿no? Es que es muy curioso que la justicia se haya portado de una manera tan lenta, ¿no? Y tan indiferente, porque justamente por lo que representa, porque estamos todos los días presentando casos en donde se pide justicia, en donde todo se demora. Pero digo, también en esto, también con una persona tan popular, tan querida, que se va de una manera tan injusta, entiendo que aparte hay que apurarse porque va a prescribir. Porque va a prescribir y porque es injusto y porque, repetimos, están las pruebas. De hecho, yo mencionaba recién un documento, que es el documento que elabora Defensa Civil el 13 de marzo. O sea, a 48 horas del hecho. Y en ese documento que Defensa Civil le envía al presidente del ente autárquico, que es del Teatro Mercedes Sosa, dice, leo dos párrafos que son clarísimos. Esto fue después del hecho. Habiendo tomado conocimiento que en la sala de ese teatro se construyó una pasarela que no fue declarada en la documentación técnica presentada, es decir, no estaba habilitada, era ilegal. Lo dice Defensa Civil, no lo dice la familia de Sergio, lo dice Defensa Civil de Tucumán. Por lo tanto, deberá abstenerse a realizar cualquier tipo de evento en el Teatro Mercedes Sosa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Defensa Civil se enteró, 48 horas después, que había una pasarela ilegal, prohibió cualquier tipo de evento. Eso quiere decir que tendría que haber estado prohibido antes de que suceda. ¿Quién lo contrató? En realidad era por el Día de la Mujer, la gente de Sanidad de Tucumán, por eso también lo lograron salvar, porque era toda gente de salud la que estaba presenciando el espectáculo. Que se ve perfecto el momento en donde el público se levanta y va directo a tratar de ayudar, porque se notaba que la profundidad era tremenda por la cara de espanto de la gente, como se levantó rápidamente. Así que era el mismo Estado el que lo estaba contratando. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, creemos también que la demora es esa, ¿no? Más allá de lo lento que siempre todo en la justicia, lamentablemente, tiene que ver con una cuestión política, ¿no? Acá hay como una cuestión política que es la que está frenando el avance de la causa, ¿no? Por esa noche estaba también el gobernador presentando el show de papá, o sea... Estaba el gobernador presente. Claro, claro. Eso te quería preguntar, y distintamente del show, ¿qué otras cosas él...? Solo lo contratamos para el show, porque generalmente algunos artistas hacen otro tipo de movidas, de repente hacen un show y van a un par de lugares para... Porque están contratados como un paquete, donde obviamente hacen fotos con el gobernador y todo. Eso... No, 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 no. Él había llegado ese mismo día para hacer el show y se volvía a Buenos Aires, porque tenía justo, era también un mes de muchísimo trabajo, Marzo. Tenía shows, creo que el otro día tenía que viajar de vuelta, no, iba a presentarse para el show. Y preguntarte esto también, ¿él, en el momento que llega, él prueba piso antes? No, pero había un montón de veces que él no probaba piso. Perfecto, no, pero esto es importante porque si él eventualmente no prueba el piso... Claro, no reconoce el espacio. No reconoce el lugar, la responsabilidad es de quién tiene el escenario mal puesto. Sin cintas de iluminación, sin la red, obviamente, que eso no... Es muy... Generalmente los artistas siempre pasa, entonces creo que, o sea, más que nunca, la responsabilidad sigue siendo... No hay dudas, no hay dudas de quién es la responsabilidad. Claro, aparte si pasó antes, es lo que hablamos siempre, ¿no? Bueno, si ya pasó, si ya hubo un accidente, si ya hubo, ya demostraron que estaba de forma irregular el teatro, ¿por qué no se actúa? Bueno, porque había que invertir, digamos todo. Claro. Aunque sea mínimamente, aunque sean 10 mil pesos en ese momento, quizás menos, había que invertir, y aquí había claramente una voluntad de no invertir y ganar a como dé lugar. El poder político tampoco lo llamó, Bárbara, nadie del poder político, ni siquiera pensaron, ni más, por ejemplo, una medida reparatoria del tipo, que por supuesto no, de ninguna manera es equivalente a la justicia, pero ponerle el nombre de tu papá a la sala, digo, algún tipo de medida simbólica que por lo menos se acerque a la justicia, nada de todo esto. No, absolutamente nada, y lo que es raro también, no es raro, viene como en la misma línea de cómo actuaron con todo, es que además de que ya había habido un antecedente, como dijo ella recién, es que después de que papá cayó, el teatro siguió funcionando con total normalidad y con el foso descubierto hasta fin de año. Es aterrado. O sea, papá cayó el 11 de marzo y creo que en octubre o en noviembre recién cerraron el foso. Entonces, o sea, la impunidad es enorme. Acá hay algo que es claro. Y aparte es como una sensación de que no pasó nada entonces. Tal cual. O sea, como si nada hubiera sucedido. Todo sigue igual. Me quedo con una palabra que decía Franco recién, que es la reparación, que se supone que es lo que viene a traer la justicia como institución. Si no podemos tener eso, hoy en día nos preguntamos por qué no se creen las instituciones, por qué no hay legitimidad o por qué no se cree que las instituciones, entre otras las justicias, son legítimas. ¿A ustedes qué les genera eso? Digo, el hecho de saber que pueden pasar seis meses de acá en más y que realmente esto prescriba. Mira, cuando yo estuve en Tucumán, nosotros en un momento hasta pasó algo que hubo lugar para hacer esto que ustedes dicen. Quizás la reparación para nosotros tenía más que ver con, en un momento, dejó de funcionar el tomógrafo del hospital Padilla donde estaba internado papá y no había otro tomógrafo. Nosotros pedimos como resarcimiento, ni siquiera para nosotros. ¿Por qué no se donaba un tomógrafo? No, no es revanchista lo de ustedes. Es como complemente que se devuelva algo del servicio. Claro, había chicos chiquitos que no tenían posibilidad de hacerse una tomografía en el hospital, lo pedimos. Nunca nadie nos respondió. Nadie. O sea, y se está pidiendo algo que es hasta para la provincia en donde sucedió lo que sucedió. No, porque él tuvo que estar internado allá. Ustedes no lo pudieron trasladar. Eso también es tremendo porque ustedes tuvieron que ir y venir durante todo un año. Sí, nos quedamos allá. Nos quedamos allá, estuvimos viviendo ese mes y días en Tucumán porque en realidad papá estaba en un estado tan crítico que no se... Era lo más probable, si lo trasladamos, era que se muriese en el traslado. Ni siquiera la ayuda económica de decir, bueno, no sé, necesitan algo, un lugar para vivir. Nadie se acercó, en ningún momento. Nadie, en ningún momento. Ni a preguntar, o sea, ni siquiera a preguntar más allá de los partes médicos o sea, lo que se sabía periodísticamente, a ver si papá tenía alguna evolución o estaba... Nadie. Hay como una política de silencio, ¿no? Da la sensación. Sí, de taparlo, de acá no pasó nada. De esconder, de negar la situación por completo, por donde lo mires. Sí, después se desvió un poco, digamos, la mirada en Tucumán, lamentablemente, cuando fue, cuando apareció esta supuesta novia, etcétera, etcétera, que la verdad que ustedes lo manejaron tan bien, en no salir a hablar ni a contestarle, ¿no? Esta mujer que supuestamente había sido novia y a embarrar algo, digamos, cuando ustedes estaban en pleno dolor. No, eso fue tremendo. Fue tremendo, fue tremendo. ¿Con quién habló por última vez? Con mi mamá, con mi mamá. Sí, ellos tenían una relación así muy asiva, de hablarse a diario muchas veces. Y le había dicho, estoy acá en Tucumán, llegué hace un rato, qué sé yo, fue lo último que, creo que con Vicky, conmigo, había hablado el día anterior, también contándonos que tenía este show en Tucumán. Pero con mamá se había comunicado, creo que desde Tucumán, ya había llegado, o sea, desde, no sé si al aeropuerto. Sí, vos dijiste hace un rato que se fue antes de tiempo, que no era su hora. Lo sentís así, porque la parte, había pasado cosas tan duras, ¿no? De salud. Sí, creo que cuando pasan estas tragedias no es la hora, o sea, no es el momento. Y él estaba como en un momento distinto de su vida. Estaba contento, ese año justo cumplía 50 años de carrera, tenía ganas de volver a hacer un show de los grandes, de los teatros grandes que hacía mucho que no hacía, tenía un montón de trabajo. Y tu hermano también, de vez en cuando, tocaba con él. Mi hermano tocó 20 años con él. Claro, sí, sí. Bueno, el último tiempo estaba haciendo más su carrera. De hecho, cuando vino a DDM, vino con él. Sí, 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 pero Fede sí, trabajó muchísimo tiempo con él. Sí, sí, sí. ¿Y sigue tocando? Sí, 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 Fede toca, da clases de música, Vicky también, bueno, da clases de inglés, es maestra. Qué duro, la verdad, Barbie, que a todos nos dolió la partida de Sergio, porque fue algo que dice las cosas sin explicar. Decís, ¿cómo no puede ser? ¿Cómo se va a caer de un escenario? O sea, esas cosas que no... Y encima que un artista se muere en el escenario. Hay algo ahí, ¿no? Que es un poco raro, ¿no? Y que encima no hayan tenido respuesta de la justicia, da mucha bronca. Y está muy bien que ustedes lo estén diciendo y contando. Entiendo que debe ser muy duro, porque es revivir, ¿no? Y tampoco a vos te gusta poner la cara todo el tiempo, me imagino. Digo, no te dedicas a los medios, ¿no? Pero sentís esa necesidad de que la memoria de tu viejo esté viva. Sí, creo que hay que visibilizarlo hasta que sea justicia. Yo tengo fe igual, tengo fe creo que este año vamos a tener novedades, tiene que ser así, no podemos llegar al quinto año sin tener ninguna respuesta de la justicia. Yo sigo creyendo que hay gente buena y que hay gente que tiene la intención de hacer las cosas bien y tiene que pasar, sí. Sí, seguro que sí. Nosotros vamos a seguir de cerca esto, pero realmente a veces no somos conscientes de cómo pasa el tiempo, ¿no? Estamos, no pasa la vida y retomamos los casos. Y decís, pará, pasaron tantos años, ¿viste? Y todavía no hay... Y el dolor para ustedes es una herida abierta, ¿no? Mientras no haya justicia. Sí, tal cual. Es probable que esta historia también sirva para pensar en la precariedad con la que trabajan tantos artistas a lo largo y a lo ancho del país en tantos espacios que no están correctamente habilitados. Sin duda. Los artistas padecen las crisis que padecemos todos nosotros, de igual manera o en muchos casos más, porque en general son trabajos no registrados y a la vez también dependen de un montón de factores muy aleatorios. Y salvando las distancias, vivimos Cromañón, ¿no? Además, exactamente. A mí me tocó cubrir Cromañón esa noche. Pero eso fue en la ciudad de Buenos Aires. De Cromañón ahora, el lugar que está al lado de Atlanta, pasaron más de 20 años de política de seguridad y acá. Sí, el tema es que pasa mucho en el país en general, que muchas provincias utilizan a los artistas y a lo que es la vida cultural para hacerse eco de Sergio. En ese caso, ir a hacer la foto. Pero todo lo que tiene que estar en regla no está en regla. Absolutamente. Pero acá en Ezeiza hay un teatro que es un desastre. Y te hablo en Charata Chaco, que yo... No, pero te digo, en toda la Argentina. Entonces me parece que es una discusión que trae Bárbara acá mucho más amplia, que deberíamos empezar con este tema de que sea la justicia y a partir de ahí empezar a regular las cosas. Que los artistas sufren. ¿Alguna vez le había pasado algo así, algún tipo de accidente, un escenario o algo...? No, capaz que esto que te decía, qué sé yo. Pero sí, lo que imaginamos todos cuando nos dijeron. Capaz que, qué sé yo, que los cables... Claro, sí, algo normal. No sé, situaciones normales, pero algo así no... Dentro de lo previsible. Sí. No me cante cosas. Mauricio, ¿qué pena puede correr para alguien así? Bueno, un homicidio con dolor eventual tiene entre 8 y 25 años de máximo. Pero yo escuchaba recién a Pepe, yo lo conocí bastante. Ay, no sabía que eras amigo, mamá. Bueno, yo lo quería mucho. Sí, era tan querido, Sergio. Me duele mucho, lo vi. Él había nacido, él había vivido mucho tiempo en Valle de Ester y iba siempre en el tren de San Martín. Bueno, no quiero que me dé llorar. Pero... Yo lo veía, él miraba en una cama durante un año. Y sus hermanos le cantaban, no, no, Carlos, le cantaban en una cama durante un año. Me da mucha bronca, mucha, mucha bronca. Me duele mucho porque no se lo merecía. Y él, te digo algo Pepe, él iba a los teatros a hablar, a cantar, nunca de la mano de un político, nunca se agachó, era un tipo digno, le ofrecían plata para ir a la foto, vos preguntaste recién si se iba a tomar una foto, nunca en su puta vida se iba a rendir para tomarse una foto por alguien, no lo hacía, era un tipo íntegro, yo ni siquiera sabía demasiado que pensaba políticamente. Lo he tenido cantando en fiestas 20 veces, cuando él había perdido la voz, y yo administraba un hotel en Mar de Ajo, y lo llevé, lo llevé a cantar. Él cantaba a Federico atrás, lo ayudaba a Federico, porque era cuando había perdido la voz, estaba perdido del sistema, estaba fuera del sistema, 2006-2007, y va a cantar a Mar de Ajo, imagínate, la gente de Mar de Ajo no lo podía creer que llegaba a Sergio Dennis. Se había puesto fuegos artificiales, lo voy a recordar con esta anécdota que me va a hacer reír. Había puesto fuegos artificiales gigantes, en esa época se podía tirar. Le digo a Marianito, mi amigo, cuando vaya a cantar la última canción, prende los fuegos. El hotel había estado cerrado 10 años, el hotel inmenso, él canta fatalidad, fatalidad. Empieza a cantar, tiramos los cohetes y salen unas nubes de murciélagos que estaban escondidos ahí hace 10 años. Los murciélagos venían para abajo y empezaron a caer murciélagos. Claro, porque como se mueve con el oído, y le caía murciélago arriba a Sergio. Entonces yo desesperado le fui a pedir perdón, y le digo, Sergio, te pido perdón, es un animal, ¿cómo voy a saber que los murciélagos van a salir? Y él todavía siento así, me dice, Mauri, son cosas que pasan. Después de eso, bueno, mantuvimos, yo podría decir, una amistad con él. Me emocioné porque había aguantado todo esto. Y esto que te pasó a vos, le pasa a tanta gente con él, refleja muy bien lo que él sembró en la gente. Porque siempre tenía una palabra linda, siempre tan cálido, tan amoroso. Era un luchador, Mariana, era un tipo que hacía un bar en Mar de Ajó, o Cuatro Luna Parks acá, y era un tipo que no se doblevaba por la gente que iba a verlo, sino porque lo hacía. Y te quiero aclarar, Mauri, eso es lo siguiente, porque por ahí se entendió mal. Yo digo que hay mucha movida entre los políticos y productores que llevan a cita. Siempre van a querer sacar ventaja, ni hablar. Y el político se sube al escenario en el último momento para tener la foto. No digo que sea eso. Yo no te hice una crítica, lo quiero decir, me lo recordé como era. Los políticos deberían estar generando situaciones o procesos para que haya redes donde tienen que ir, que las varillas de los teatros no tengan 45 años, porque hay teatros que tienen 100 años. ¿Y cuántos años tiene la varilla? 100 años. Claro. Deberían todos los años hacer... Es que en medio está ese cruce entre entretenimiento y política que nosotros vemos crecer en los últimos años. Y el hecho real es que casi todas las construcciones de entretenimiento que nos vienen del siglo XX no son habilitables en el siglo XXI. Y agregarle que la justicia viera por otro lado, ¿no? Como relataba Martín, Mariana y también... Pero además, un tipo que había tenido todo y podía ir en el tren de San Martín a Ballester, después se iba a La Plata, porque él hace esa canción, El Ángel del Tren, que yo creo que es la canción más linda de él, cuando dice Soy Highlander, que en un tren abarrotado alguien me dice ¿Quién sos? A ese tipo que tenía todo, iba en un tren popular por el medio de San Martín y él iba como... Era uno más en el tren y la gente lo reconocía. Bueno, popular de verdad, ¿no? La linda popularidad y todos hits, además. Lleno de hits, todas canciones. Gracias, Barbie. No, gracias a ustedes, hermoso. Y Mauricio, gracias. No, por favor. Es hermoso, representa lo que sentimos todos, realmente. Así que un abrazo muy grande para toda tu familia. Y desde acá pidiendo justicia, obviamente, que se investigue como corresponde. Vamos a seguir de cerca todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias a vos por acompañarnos. Próximo tema. Vamos a hablar del asesinato de Octavio Romero. Es un caso tremendo, es un crimen que tiene que ver con el odio, pero que también tiene que ver con la impunidad estatal. Octavio era miembro de la prefectura. Lo mataron porque iba a ser el primero de la fuerza en contraer matrimonio con otro hombre. Se acababa de aprobar la ley de matrimonio igualitario. El Estado nunca investigó. Durante 11 años no se supo qué pasó. Franco, contame que vos seguiste tan de cerca este caso e hiciste tanto para que se haga justicia. Vamos a fondo. ¿Cómo fue? En 1949, Mariana, Gabriela y Servallos y Octavio Romero se conocen. Espera que estamos... Está sin micrófono. Ahora ahí te lo van a arreglar. Estaba mencionando a Gabriel. Gabriel es la pareja de Octavio con quien se iba a casar. Vamos a hablar con él en un ratito. Y quien estuvo durante 11 años luchando, luchando porque se investigue, porque se investigue, porque alguien diga algo. Lo encontraron en las inmediaciones del Río de la Plata, donde justamente tiene jurisdicción prefectura, lo encontraron golpeado, lo encontraron torturado, lo estuvieron buscando durante días, durante días que nadie sabía dónde estaba. Y la verdad es que ya está solucionado. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Sí, te contaba la historia de amor. En principio, Gabriel se conoce con Octavio en el 99. Bueno, inician un noviazgo en el año 2010, como todos recordamos. La Argentina sanciona la ley de matrimonio igualitario y ahí Octavio, en un acto simbólico, le pide la mano a Gabriel, mejor dicho, le pide la mano a la mamá de Octavio. Bueno, como corresponde a una fuerza de seguridad, como correspondía a una fuerza de seguridad mariana en ese momento, lo que tuvo que hacer Octavio como miembro de la prefectura es anunciarle, contarle a sus jefes que se iba a casar. Esto corría para todo tipo de personas en las fuerzas de seguridad. Se casaba una mujer con un hombre, se casaba un hombre con una mujer, tenían que contarle esto a sus superiores. Octavio cumple con esa disposición, le cuenta esto a sus superiores y a partir de ese momento surge una especie como de persecución, diría yo, homofóbica adentro de la prefectura. Aparecen pintadas en los baños en contra de la orientación sexual de Octavio, actitudes extrañas, tensión permanente. Cuando llega el mes de junio del año 2011, en efecto, casi dispuestos a casarse ya Gabriel y Octavio, una noche Octavio desaparece de su departamento. Un sábado a la noche en el que iba a un cumpleaños de alguien conocido, desaparece. Eso fue concretamente el 16 del 11 de junio del año 2011. El 16, o sea, cinco días más tarde, su cuerpo, como bien dijiste, Mariana, aparece con signos de tortura, muerto, claro, en la costanera norte. Esto no es menor. Costanera y el río en general es la jurisdicción de la prefectura naval argentina. En el año 2015, yo recibo un informe muy detallado, anónimo, de lo que había pasado, según quien escribía ese informe, y me lo remitía con Octavio. Cómo había sido torturado, cómo había sido perseguido por ser gay, cómo había sido maltratado, y finalmente cómo había sido... Asesinado. Alcoholizado y asesinado. Yo ese informe se lo doy a su pareja, a Gabriel. ¿Es verdad que se llamaba Informe Dignidad o algo así? Sí, Operativo Dignidad. Lo que ese informe, insisto, anónimo, es decir, correspondía a hacer lo que se hizo, que es mandarlo a la justicia, ¿no? Y en efecto, Gabriel lo dejó en la fiscalía. Bueno, lo que ese informe decía es escabroso, es muy fuerte, y habría tenido que ver el asesinato de Octavio con efectivamente no permitir de ninguna manera que la prefectura tenga el primer uniformado gay que se iba a casar con un hombre. Había que evitarlo. Había que evitarlo como imagen pública, incluso, para la prefectura. Esto yo lo recibo, repito, en el año 2015. La causa nunca avanzó, se inició desde un primer momento, como te imaginarás, una causa judicial, la fiscal es Estela Andradez de Segura, el juez actualmente es Juan Ramón Ramos Padilla. En el año 2018, cansada la víctima, Gabriel, cansados en general, además, otro montón de personas allegadas a los protagonistas, van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a apelar. ¿Qué significa esto? La justicia local no funciona. Vayamos a pedir justicia afuera de la Argentina. Por ejemplo, a un tribunal internacional como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2018, acepta el caso, empieza a analizarlo. Y el año pasado, en 2021, el Estado argentino se hizo responsable y dijo, es verdad, nunca investigué la muerte de Octavio Romero, es cierto, soy el Estado argentino, no hice nada para saber qué pasó con Octavio Romero y en principio voy entonces a cumplir con algunas medidas reparatorias. Hoy se estrena un documental en la Señal Encuentro que forma parte de esto, justamente de cómo el Estado, que todavía, repito, no investigó esta muerte, el crimen de Octavio está impune. O sea, el Estado dice, voy a tratar de reparar, pero no investigando. Bueno, el Poder Especial... No diciendo por qué sucedió lo que sucedió. No, todavía no. Esta medida del documental, otro documental que hizo el INADI, una cátedra que va a llevar el nombre de Octavio Romero para que cualquier persona que quiera formar parte de las fuerzas de seguridad, tenga la orientación sexual o la identidad de género que tenga, se sienta segura y se sienta protegida. Y otra, un mural, por ejemplo. Son medidas simbólicas. Esas medidas se llaman medidas simbólicas, pero lo que importa en rigor es que el Estado argentino se hizo responsable, asumió su responsabilidad. Ahora resta que el Poder Judicial actúe. Ahora resta que sepamos efectivamente qué pasó con Octavio Romero. ¿Y quién lo hizo? Hay varios sospechosos. ¿O quién siguió las órdenes de quién? Porque es evidente que ahí hay una cadena de responsables. Hay algunos sospechosos. Como suele ocurrir en las fuerzas de seguridad, a dos de ellos automáticamente los reubicaron, un poquito como hace la Iglesia Católica también, que manda a sus representantes cuando están sospechados de algo a otras dependencias. Bueno, en este caso, uno fue a parar a otra provincia, dejó la ciudad de Buenos Aires y tengo entendido que el otro los jubilaron. A los sospechosos. Si estoy hablando de sospechosos, no estoy, por supuesto, responsabilizando a ninguno de ellos. Eran los máximos sospechosos. Seguimos sin saber qué pasó con Octavio 12 años después, pero quizás a partir de ahora que las escuelas van a ver este documental y que las personas que están viendo DDM van a conocer aún más esta historia. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Esto se estrena hoy en el canal Encuentro. Algo de todo esto empiece a cambiar. Está Gabriel con nosotros, la pareja de Octavio. ¿Cómo estás, Gabriel? Te saludo. Hoy voy y vengo con... Te quiero saludar. Me siento acá con vos. Hoy va a ser así esto. La verdad, Gabriel, no puedo creer este caso. Primero te tengo que confesar que no lo conocía. O sea, también me llama la atención, yo trabajo en los medios hace un montón de tiempo, la poca difusión que tuvo esto, ¿no? Digo, porque nunca me pasa que nunca escuché sobre... Y digo, ¿esto pasó? Bueno, fui a hablar a varios, no muchos, ¿no? Abrense 5N alguna vez, con Mauro Zeta, Pablo Kaplan, con nosotros. Pero digo, ¿no tuvo la difusión proporcional a la gravedad del hecho? Sí, fue muy difícil salir, hacer notas. Algunas notas que conseguí fueron gracias a... Octavio había terminado una carrera terciaria, becado por la prefectura, de las pocas personas de la prefectura que agarraba becas y se ponía a estudiar en tiempo récord, hizo tres años la carrera. También había hecho traductorado de inglés y traductorado de portugués. Becado por la prefectura, no tenía recursos para pagarlo. Y en la USAL. Entonces, cuando terminó la carrera, él pasaba a ser oficial de prefectura, porque él era su oficial. Y, bueno, gracias a los compañeros y compañeras de Octavio que me ayudaron a hacer visible este tema, porque no se... ¿Cómo te enteraste vos lo que pasó con Octavio? Contame un poco cómo se dieron las cosas. ¿Esta noche ustedes tenían este evento juntos? ¿Iban a ir? No, no, él iba con los compañeros de la facultad a Parque Centenario. Las inmediaciones. Y yo salí a trabajar. Y le ofrecí llevarlo. Me dijo, no, anda, que había trabajo, que yo tengo un taxi. Me fui a trabajar. Al rato volví a casa, lo encontré cargando los envases que llevaba, bebidas. Y le dije, te llevo. No, no, anda, 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 que yo voy en un ratito, yo salgo en un ratito, ahora voy. Bueno, me fui a trabajar. Y de al rato, como a las dos horas, me llaman las compañeras, que Octavio no llegaba y no respondía al celular. Serían como las 10 de la noche o 10 y media de la noche. Yo también lo llamé al celular, no contestaba más, estaba apagado. ¿Te dio miedo, digo, con todas estas cosas que venían pasando, que él había sido hostigado a partir del momento que había hecho que se iba a casar con vos? Pensé en las amenazas que él había recibido, pero sí, 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 algún temor y que algo raro estaba pasando, porque en 12 años que estuvimos juntos, nos mandábamos todo el tiempo mensajitos y no era normal no respondernos. Así que, bueno, me volví a casa, tipo, no sé si eran las 11 de la noche, y me quedé en casa toda la noche, esperando, 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 llamándonos entre los amigos. Me dormí como las, no sé, 5 o 6 de la mañana. Al día siguiente, me fui a la comisaría a hacer la denuncia de desaparición, porque no lo podía creer. Y porque hablo con mi mamá y mamá me dice, a la comisaría a hacer la denuncia y llamar a la mamá, Octavio de la Cruz, su cuateada de Corrientes. Ah, mirá vos. Era el mayor de 6 hermanos y tenía una relación muy apegada a su madre. Todos los días hablaba con su mamá. A ella le pediste matrimonio. No, en realidad fue Octavio que le pidió matrimonio a mamá. A tu mamá, fue al revés. Sí, cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, nosotros fuimos a la marcha, había una marcha enfrente al Congreso, Octavio se camuflaba, algunas fotos por ahí que Octavio estaba maquillado. O sea, que él tenía que cuidarse, demostrarse. Alguna vez me dijo que los servicios de inteligencia de las fuerzas lo habían encontrado en una marcha y no podía ir a marchas porque era militar. Qué bárbaro. Entonces, bueno. ¿Qué estamos hablando? Sí, bueno. Entonces, se maquillaba o se ponía sombreros o se tapaba la cara para ir a las marchas. Y en esta, después de ese día que se aprobó en el 2010, que se aprobó el matrimonio igualitario, fuimos a cenar a la casa de mis padres y ahí Octavio le pide la mano a mis padres. Cuando él cuenta en la fuerza que se iba a casar, ¿cómo fue esa cara y qué respuesta recibió? Yo no sé cómo fue, porque la hizo él. En aquel entonces, la fuerza de seguridad, todas las fuerzas, bomberos, policías, ejército, tenían que pedir permiso para casarse, todos, ¿no? Éteros también. Había que pedir permiso para casarse, por un protocolo de antaño que debe ser un cuidado de la época de los 70. Sí, sí. Bueno, Octavio le pide permiso a los jefes o pide una autorización para nuestro casamiento. Mismo así, en la fuerza, sabía que Octavio vivía conmigo, porque todos nuestros viajes que nosotros hicimos en estos 12 años que estuvimos, hemos viajado varias veces a Brasil y a Europa, tengo familia allá. Y en los viajes que hacíamos, había que pedir permiso, autorización para salir del país y dejar anotados los teléfonos donde íbamos a estar, en los lugares donde íbamos a estar. O sea, que ellos sabían que estaba en pareja con un hombre. Todo, 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 todo. ¿Y él recibía por esto amenazas? Y alguna vez recibió, él trabajaba en el edificio Guardacostas, el edificio de Puerto Madero. Sí. Que son muchísimas personas de perfecto, ahí está, lleve la foto del edificio. Entonces, ahí adentro alguna vez, más de una vez, lo curaron, le escribieron ofertas en los baños. Entonces, él no tenía, no se hacía problema. Él tenía, era muy orgulloso. Era muy orgulloso, muy feliz. Era una persona muy alegre, muy digna. Y como siempre estaba capacitándose, y siempre buscaba ser mejor. Bueno, después con los años, en el gobierno de Cristina fue todo esto. Cristina pone un decreto y permite que todos se casen libremente en las fuerzas. Y yo le dije a Pedro, a mi abogado, le digo, Pedro, fíjate qué lindo lo que hizo Cristina. Le tenía que haber puesto el nombre y el apellido de Octavio a ese decreto, no un número como todos los decretos. Y bueno, ahora lo conseguimos gracias a la Corte de la Americana. Es otra de estas reparaciones. Es una cosa de la reparación que queda en la memoria de él. Porque pareciera que el crimen de Octavio fue de alguna forma, siempre imaginamos los amigos, mi familia, todos, que fue hecho por la prefectura porque aparece flotando en el río, en las áreas de la prefectura. Pero también pareciera que esa cosa como que no se entere, que se entere en lo menos posible, que no se hable, el tema no se hable. Que quede como un enene. Y evidentemente Octavio también lleva una vida disciplinada, desde hacer gimnasia, hacia acrobacia, hacia antela, hacia natación. Entonces tenía un buen estado físico y siempre creí que es muy difícil que una persona lo secuestre. Porque a todo esto la fiscalía siempre iba atrás de un crimen pasional. Primero contra mi figura, dos años contra mí, vayanando a mi casa dos veces, la casa de mis padres. O sea, te quisieron culpar a vos. A mí, claro, buscándome a mí. Y yo decía de entrada, les dejo mi teléfono, les dejo, averigüen dónde yo estaba, porque con los teléfonos ya se podía saber dónde estuve, con quién hablé, a quién me llamé, a quién me llamó a mí, y todo eso. Y enseguida, yo me puse a disposición, enseguida, para que me desprendan y empiecen a buscar realmente a las figuras que cometieron el crimen. Que parecía que nadie tenía esa verdadera voluntad, ¿no? Y pareciera que no. Después de los dos años que yo fui sospechoso y pude ser creyente y entrar a la causa, quise ver primero qué preguntas se le hicieron a los que llamaron de prefectura. Y bueno, no son preguntas muy importantes, ni siquiera tienen un peso como para encontrar, saber la verdad. Cuando recién mencionaba, Franco, lo de este informe que él recibe anónimo, ¿no? Cuando vos te enterás de esto. Fue importante porque yo venía todos los años, desde el 11 al 17 de junio, haciendo marchas, colgando banderas, un signo de interrogación, preguntando por qué. Todos los años. Y ese año había estado con Franco, en el programa de radio que él tiene, a la noche. Y después de toda esa semana, me fui unos días a Brasil, que también me llamaron para hacer una nota en un medio de Brasil. Entonces, en el viaje que hago a Brasil, en ese viaje que estoy allá, recibo un WhatsApp de Franco diciéndome que quería encontrarme, quería hablar conmigo urgente, porque recibe el informe y me muestra fotos de la portada Operativo Dignidad Oscar Delta. Oscar era el segundo nombre de Octavio. Entiendo. Octavio Oscar. Y ahí es que, bueno, me vuelvo al día siguiente, o los dos días vuelvo, veo el informe de 14 hojas doble faz con fotos, nombres, apellidos, y me voy al lunes, yo llego un sábado, el lunes me voy con mi grupo de ASIS, que son los abogados que siempre me acompañaron, a ver al Ramos Padilla, que es el juez, que no estaba, me fui por primera vez a tribunales, entro a la oficina y veo todos los expedientes como los tienen apoyados en los pisos, sucios, abajo de las mesas, abajo de las sillas, es una vergüenza, como eso no sé, yo pensé que podía ser que algunas fiscalías, como en el caso de Octavio, que había ya conocido la fiscalía, sea vergonzoso como no tienen un mueble donde guardar esas cosas, por suerte ellos encuentran las causas, cuando llega un abogado y pregunta, están, pero cuando ves el sistema, cuando ves cómo trabajan, cuando ves cómo está hecho todo el sistema, duele, duele mucho, porque cuando veo todas esas fotos, y todos estos años, no me gusta llorar, pero es difícil ver todas estas fotos que veo, y todos los años que pasamos, y que pareciera que la fiscal, siempre me trató desde otro lugar, desde un lugar de, de como militar, así como, se puso más del lado de los militares, que del lado humano, del lado mío, que habías perdido a tu compañero, que habías perdido a mi compañero, hasta un día me dijo, si vas a llorar, terminamos acá y seguimos otro día, no es que quiera llorar, no es que llore por llorar, tu vida está en pausa, desde que pasó esto, o sea, no, me falta un pedazo de cuerpo, muchas gracias por venir, te acompañamos en esto, el documental deja, todo el material que, que tenía Octavio, había filmado muchos videos, es hermoso, es hermoso, espero lo, tenga mucha disfunción, le llegue al corazón a los asesinos, y como entiendo que es un grupo, alguien hable, y diga algo, algo, sí, para que se haga justicia, y pueda cerrar esa herida, y pueda descansar en paz, Octavio, muchas gracias, nos vamos a una pausa, ya venimos, gracias, es un show majestuoso, que divierte al país, noche tras noche, ¿cómo andan las jefas de coach? si no ustedes, esto no sería posible, Mori a casar, cada día más lindo, está como más potente, es muy bueno, pero no embocan un paso, es como que nos juntamos el chato, Fede, lo vi bailando muy lindo, respeto a las culturas, vení Mori, vení, buenas noches, te vino re bien, la separación, o sacarte todo esto de adentro, sos otra, otra, la gala anterior fuiste un plomo, todos se mueren por estar acá, el que dice que no quiere estar acá, es un mentiroso, al lado de lo que vimos hoy, sos Paloma Herrera, esta noche, el Bailando 2023, te espera en América, siempre en vivo, siempre con vos, desde las 20.30, conectate al streaming del Bailando 2023, con Cris Varadía, lunes a viernes, desde las 20.30, nacida en noviembre, esta IPA es la Quilmes de Scorpio, intensa y con carácter, así que si sos de Pisces como Justin, agarra no más, si sos de Libra, ni lo dudes, igual estás dudando, si sos de Sagitario, es un viaje de ida, Leo, guardamos la más especial para vos, y si sos de GMI, lo lamento, pero no hay compatibilidad, Pedí tu Quilmes, en Tadá, con Movistar con todo, tengo la internet más rápida del país, y no lo digo yo solo, míramelo, como brilla ese bebo, lo digo yo también, además viene con tres meses gratis de Movistar TV, ¿vos estás gratis? Sí, campeón, gratis, con fibra, con TV, con celu, Movistar con todo, dolor de espalda alta, llegó el rolón de tu espalda, nuevo vengué rolón, con aplicador esférico, para un automasaje efectivo, la esfera presiona sobre la zona, activando su acción desinflamante y analgésica, sin ensuciar las manos, y sin dejar olor, nuevo vengué sin olor, rolón, el rolón de tu espalda, ¿sabes por qué hepatalgina hace tan bien? Porque combina las propiedades de la alcachofa, la boldina, el mentol, y la zanahoria, todos ingredientes naturales, que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis, y a sentirnos bien, lo tenés que probar, con hepatalgina, sentite siempre bien, y también todo el poder digestivo y protector de hepatalgina, concentrado en prácticos comprimidos, ¿sabes por qué la espuma Lomecambi Therapy se llama así? Para mí, porque es como una terapia, como una terapia delicada para tu zona íntima, como una terapia que te mantienes fresca, para usar todos los días, se llama B-Therapy, porque su fórmula con extracto de té blanco y ácido láctico, mantiene en equilibrio el pH natural, está ginecológicamente probada, ¿es bueno Lomecambi Therapy? Va con vos, Lomecambi, para las chicas que van de frente, a todos nos puede pasar, por momentos tengo la sensación de un peligro inminente, siento que no puedo controlar las preocupaciones, siento que el corazón late y late, la ansiedad es un mecanismo adaptativo, que nos pone en alerta ante distintas situaciones, Armonil te puede ayudar a aliviar tu mente, y a restaurar tu tranquilidad, proba dos semanas con Armonil, con Armonil, no estás solo, nuevo sin roncar, el primer spray oral que lubrica la garganta, y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos, sin roncar, bienvenida a la noche más tranquila, donde haya un tirón, donde haya una torcedura, o donde haya un dolor, ahí voy a estar yo, para darte bengue, y decirte, epa, ¿quedaste duro como caballo de calecita? Toma. Bengue, el antiinflamatorio con dos poderosos activos, que alivia los dolores de antes, y después de la actividad física, bengue desinflamante, imparable contra el dolor, conseguilo también en su nuevo pack de 220, para los imparables. Olvídate, no llegas. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado, nervioso, proba el nuevo Melatol Día Relax, un sedante con extractos de origen natural, que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. Soy Sophie Jujuy, y alguna vez tuve una infección vaginal. Como vos. Y como vos, sentí picazón, ardor. Le consulté a mi ginecóloga, y me recomendó Lomecan. Lomecan B un día óvulo. Te lo pones antes de dormir, y listo. Actúa de la noche a la mañana, aliviando el ardor, la picazón, y cambios en el flujo. ¿Y vos? ¿Cómo querés sentirte hoy? Lomecan un día, para las chicas que van de frente. Llegó a Dermicina Facial, con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. A Dermicina Humectante, aporta hidre ingredientes que renuevan la humedad de la piel. Una bomba de hidratación. Lo mejor, no testeada en animales, envases reciclados, y sin parabenos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Empezó un buen día, con Dulcolax. Lista para salir a entrenar y relajar. Probá Dulcolax antes de dormir. Alivio efectivo de la constipación, sin generar urgencias repentinas. Dulcolax, liberá el camino para liberar tu día. Sí, cuando te duele la garganta, tragar se hace eterno. ¿Probaste Tukolbuk? Son unos caramelos de sabor a miel con limón o menta. Alivian rápidamente el dolor, anestesiando la garganta y atacando las bacterias que producen la inflamación. Su fórmula tiene benzocaína y tirotricina. Nuevos Tukolbuk y garganta aliviada. Lámen América. Esta noche a las 20. Cuando se agranda la familia, fíjate en Fravea. Chicas, vean esto. Es el nuevo Evagina Deo Íntimo. Tremendo, a ver, mostrame. Un desodorante que mantiene fresca la zona vulvar todo el día. A ver. Esto es el invento del siglo. Claro, ¿no? Tenés tu desodorante para las axilas y ahora este para la zona íntima. Ah, espectacular. ¿Y el pH? Lo respeto. ¿Dura todo el día? Sí. ¿Y lo podés llevar a la mochila, a la cartera? No, vos quieras. No, bueno. ¿La frescura que se siente? Nuevo Deo Íntimo Evagina. Lo vas a amar. Ahí, encima. Vos sabés que la palabra dólar viene de dolor, ¿no? Y esa es mi historia. Gracias, Dolores de Dolores. Soy Clara de Parermo. Anaflex alivia rápidamente los dolores corporales de todos los días. Si te duele, Anaflex. Llega un nuevo Full Sale a YPF Full. Llevando un café con leche con dos facturas va a una de regalo. Si sos Full Team Dulce, llevando un alfajor Full, el segundo lo pagás el 50%. Y si estás full tentado, con tu combo hamburguesa, el segundo tiene un 40% de descuento. Pasá a conocer todas nuestras promos para Full Aprovechar. Esto es Full Sale. Picazón, ardor, descamación. Tus pies pueden convertirse en honguis. Una horda de hongos sobre tus pies que se van contagiando más y más. Por eso, para terminar con los honguis, necesitas un poderoso antibicótico. Pies y Dex tiene termina fina que alivia los síntomas cuatro veces más rápido. Pies y Dex. Rápido y efectivo contra los honguis de los pies. No, no se te cae una lágrima. Pero qué secota que sos. Y bueno, yo soy así. Proba con Coltix Hidra. ¡Ah! Coltix Hidra. Lágrimas humectantes y lubricantes para el alivio de los ojos secos. Coltix. Ojos frescos. Siempre. Evacopa sí o Evacopa no. Esa es la cuestión. Sí, porque Evacopa retiene hasta cinco veces más que un tampón. Sí, porque como dura hasta diez años, dejas de generar residuos. Sí, porque no gasté nunca más en toallitas. Sí, porque este mes la concedís con un 50% de descuento. Este mes, Evacopa sí. 50% off. Los argentinos somos mandados por naturaleza. Nos mueve una fuerza de voluntad. Y una voz interior que nos dice, ¡Mandate! Mandate seguro con PACAR. El servicio de paquetería e-commerce de correo argentino que multiplica tus ventas. Karo usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas. Como Julio, que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable. O Isabel, que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda. Juan prefiere las bolsas azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años. ¡Mandate! La verdad es que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano. Que además duele. Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse. Por eso puede sangrar. Contractil lo que me trajo fue alivio, calma. Te hace sentir que se desinflan las venas. Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Y este mes, contractil extra pack a un precio extra conveniente. Mañanita presenta 10 pasos para preparar un buen mate. Perdón, 12 pasos. Así es Mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Hoy, noche de chaquetas en... Casi influencers. No son influencers. ¿Puero? Pero con ICBC tienen hasta 40% de ahorro en moda todos los meses. No, pero tendré que quedar así. Yo soy Mecan los followers. ICBC. Sí. Soy Sophie Jujuy y alguna vez tuve una infección vaginal. Como vos. Y como vos, sentí picazón, ardor. Le consulté a mi ginecóloga y me recomendó a Lomecan. Lomecan ve un día óvulo. Te lo pones antes de dormir y listo. Actúa de la noche a la mañana aliviando el ardor, la picazón y cambios en el flujo. ¿Y vos? ¿Cómo querés sentirte hoy? Lomecan un día para las chicas que van de frente. Aquí estamos de regreso en Naldo. Vas a encontrar la mayor variedad de productos para equipar tu casa o darte un gusto. Pasa por cualquiera de sus sucursales o entra a naldo.com.ar y aprovecha todas las ofertas que Naldo tiene para vos y como siempre con la mejor financiación. Seguilo en sus redes sociales arroba naldo-digital Entérate antes de las ofertas y participá de muchísimos sorteos. Naldo, un amigo de la casa. Entrá a naldo.com.ar y encontrá la mayor variedad de artículos para equipar tu casa. Como siempre, con la mejor financiación y envíos a todo el país. Naldo, un amigo de la casa. Qué programa fuerte hoy. La verdad que estamos todos muy movilizados. Vamos a alivianar un poquito con el bailando. Hoy se viene... ¿Quién baila esta noche? Coque Ramírez, Maxi de la Cruz, Romina Mala Espina que a su bailarín le hicieron un homenaje medio porno. ¿Cómo es un homenaje? ¿Por qué al bailarín un homenaje porno? Ay, ahora quiero saber. Eso es mi intenso. Y Shello y Martu Morales. Quiero saber, no sé. Ahora le vamos a... Yo al igual que todos los argentinos no tengo ninguna duda que a la hora de elegir las mejores bolsas para residuos la mejor opción es Azurín porque cuando necesitas una buena bolsa Azurín es tu aliada porque son súper fuertes con sierra fácil, únicas, con aroma, verdes y negras, lo que necesites. Y esto no es casualidad porque Azurín es experta en residuos hace más de 30 años. Mirá. Caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas. Como Julio que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable. O Isabel que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda. Juan prefiere las bolsas Azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años. La tenemos también a Pochi en el estudio. Va a salir desde el estudio. Ya está preparada para registrar todo lo que no se ve. Las cosas que tiene. Sí, ¿no? Ay, muero por ver, muero por ver de lo que pasó anoche. Muy bien. Tenés ganas de viajar con sus 120 sucursales. Al Mundo se ocupa de los pasajes, el hotel y todo lo que necesitas para un viaje increíble. Al Mundo hace todo. El viajero, nada. ¡Qué bien suena eso! ¡Me encantó! ¡Ya fueron nada! Pochi, ¿estás ahí? ¡Pochi, pochi! ¡Hola! ¡Uno seguro! Ya estamos subiendo la vallada del veneno. ¡Ah! No, no se escucha. Ahora lo vamos a resolver. Mientras te cuento que Gutskin es colágeno marino hidrolizado con ácido hialurónico y vitamina C que ayuda a mejorar la piel. Gutskin de Fransui. Novedad mundial en Dermonutrición. Llegó a Argentina. Mirá. Llegó Gutskin y es mucho más que colágeno. Es colágeno marino hidrolizado y ácido hialurónico. Gutskin es el único líquido listo para beber, de mayor absorción y ayuda a tener una piel joven y radiante. Gutskin de Fransui. La mejor piel que podés llegar a tener. Amo Gutskin. Es maravilloso, de verdad. Yo lo tomo todos los días. Lo guardo en la heladera porque es más rico si lo enfriás, ¿eh? Te embellece la piel. Gutskin es buena piel, realmente. Lo digo porque lo tomo de verdad y noto la diferencia tremendamente. ¿No me ves más joven? Quiero. Yo soy más joven. Yo te soy una hermosa. Quiero, quiero, quiero. Pero yo te di a vos. Ya te lo tomaste todo. No te llenó. ¿Por qué? Ahora vamos a pedir la gente de Gutskin para todos. Así nos embellecemos la piel, ¿eh? Porque ya me da envidia. Te veo entrar con una energía que digo, ¡ah! Sí, ese colágeno hidronizado, Marino, me encantó. Pochi, ¿estás ahí? Pochi, no, no está todavía. Vas a tener que hablar conmigo, Mariana. Para mí es un boicot esto. Es un boicot. Para que no salga, no diga, no sepamos lo que está pasando. Creo que tiene miedo Marcelo Tineri de lo que vamos a contar. ¡Ay, me muero! ¿Cómo que hay interna? No, no hay interna. Dicen que hay interna entre Pochi y Pepe. No, no hay interna. Es una falsa interna, ¿eh? Yo no, yo mirá, mi amor. Si llegan a interna conmigo, no tienen... Ah, le cortaste vos el micrófono. Andrea. ¡No! ¿Cómo va a suceder? Eso son un equipo. Son amigos. Son, claro. Son un equipo. Sí, bueno, te quiero contar que... Sí. Vamos a hablar del bailarín de Romina. A ver, contame. ¿El porno? ¿El que le hicieron en el homenaje porno? Le hicieron un homenaje porque al parecer es como los de OnlyFans. Ah, ¿qué significa? Que él vende su... Contenido erótico. Muy bien. Se lo he encontrado. No, no. ¿Se lo encontraron en una aplicación? ¿Es que te muestras la foto? Bueno. Ah, bueno. Es por un tema laboral, digamos. Está bien. Sí, es sequiar un dato periódico. Quiero, claro, la prueba, la evidencia. Es un documento. Me da mucha vergüenza mostrarte esto, pero... Ah, a mí no me va a dar vergüenza. Pero si no es jueza, no tiene que mirar. Ay, no. Lo vi, lo vi. ¿Cómo no verlo? A ver, vos también me voy a... Puedes traerlo, Mariana. No, es muy fuerte esto. Me impresiona un poco, te voy a decir. No, demasiado. No, no, nada soft. Me impresionó. Hay gente que, bueno, utiliza las aplicaciones y digo para... Es como un arma asesina. No, es un arma tremenda. Fuerte la foto, fuerte. Sí, sí. ¿Por qué tanto? Un buen portador, digamos. Sí, bueno, pero... Demasiada ostentación. No me gustan los ostentos. Es raro, pero eso está así, libremente. Sí, está vivo. Pará. Pará. Yo vi, pará. Mariana, aquí vi que había también. Un dinosaurio vivo. Pará, Mariana, mostrále al doctor. Mostrále al doctor. Te voy a dar mi trabajo. Sí, sí, sí. No, yo no puedo ir trasladando esta imagen por todos lados. No quiero, Pepe. No quiero. Yo te la llevo. A ver, pero el público... Es un poco huevo. Ay, Mariana. Quizás el público se sienta muy, pero muy desplazado. Está bien, estamos de acuerdo. Pero esto es alguien que ha accedido al contenido y pagó. Esto es fuerte, fuerte. Estoy tratando esto. Sí, sí, tomate. Quédate lo que me impresiona. Esto te saca adelante el país. Sí. Hay que ponerlo a gobernar. Exactamente, claro. Esto es el nuevo... Me mata que mira el teléfono así no sabe qué hacer con el teléfono. Sí, no sabría qué hacer, pero ahora no se puede. Pero... Sí, sí, es muy fuerte. Pero escuchá, pero la gente va a querer ver esto que estamos... Claro, ¿cómo? No te lo puedo mostrar. Mirá, yo te lo mostraría de mil amores, pero nos levantan el programa. Es imposible. ¿Puedes tapar un poquito con el dedo? No. No, porque... Bajo ningún punto de pizza. Hay que tapar con la mano entera. Si lo que estás buscando es divertirte y tener una experiencia sin igual, ingresá a bedson.bet.ar y descubrí por qué Bedson es el sitio de apuestas más grande del mundo. Vas a poder disfrutar de slots, casinos en vivo y las mejores cuotas en eventos deportivos. Además, duplican tu primer depósito hasta 50 mil pesos. Ya sabes, ingresá a bedson.bet.ar y viví una experiencia única. Muchas gracias, Bedson. Cuidado que de atrás la cámara te puede tomar la imagen. No, ahora se pagó y no tengo la clave. Pepe, dame... No, la clave Pepe es mejor no tenerla. Pasame la clave esa. ¿Conocés la feria de fragancias cosmética y belleza más grande de Argentina? Sí, vuelve Pigmento Festi tres días con más de 80 marcas, promos, charlas y descuentos de hasta el 50%. La entrada es libre y gratuita. Registrate en pigmentofest.com.ar o escanea el código que figura en pantalla y reserva tu lugar. Te esperamos desde el 29 de septiembre al 1 de octubre en La Rural. Perfumerías Pigmento inspirados en tu belleza. Muchas gracias, Pigmento. Nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos y después viene Pochi. ¿Pochi habrá visto esa foto? Pochi vio todo. ¿Qué es lo que hace? Pochi, viste la foto vos. ¿Viste la foto? A ver si me escucha. Sí, yo vi la foto. La mostró hoy. La mostraron a la foto. Ah, la mostraron. Se me escucha. Se me escucha. Será la nueva. Corte que ya venimos con Pochi, dale. Sí. En Somier Center tenemos todo lo que necesitas para tu descanso. Este mes, sorprendete con Visa y Mastercard. Aprovechá 50% off más 20% de reintegro si pagás con las tarjetas Visa y Mastercard. Y hasta 18 cuotas sin interés en colchones somiers y divanes. Descansá en Somier Center. Un lugar con las mejores marcas. Esta noche no te pierdas en Bailando 2023 en Showmatch. Solo en América. Un médico, una farmacéutica, muchas preguntas, ninguna duda. ¿Hay algo que realmente funcione para las varices y las arañitas? CDP flevo. Siento que tengo pesas en las piernas y me duele. En cuatro semanas disminuye la pesadez. Y en ocho semanas un 63% del dolor. ¿Pero qué tiene esto? Diosmina esperivina. El activo más recomendado por ellos. Y en este caso puedes ir directamente con ella porque es de venta libre. Recupera la salud de tus piernas con CBP flevo. Me gusta verme y sentirme bien. Por eso elijo Metabolic Max que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones. Su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. Metabolic Max. La alegría de verte bien. Los pedidos los haces en la P. P de promo en almuerzos hasta 1.899 pesos. Con P de perfecta ensalada. De potente hamburguesa. De pequeña pausa. De pedido en puerta. P de pido sin pensar porque hay promo. Promo en almuerzos hasta 1.899 pesos de lunes a viernes. Solo por pedido ya. Proba el nuevo Flandanet hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza. y te transporta a otra dimensión. Disfrutalo todos los días. Estás para algo dulce. Estás para Ondanet. Conectate con Personal Prepago y compartí ese meme que te hace estallar de risa. Recarga 800 pesos y disfruta por 30 días dos días para navegar. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas y noches libres. Ah, y el crédito que recargaste es tuyo. Conseguí tu chip Personal Prepago. Personal. Conexión total. Para los que pierden el sueño de noche y sienten que el día se les viene encima para los que pierden la calma de día y sienten que se les viene la noche Pagó Más presenta sus dos nuevos suplementos vitamínicos uno para conciliar un sueño de calidad y otro para aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad formulados con vitaminas e ingredientes naturales que te ayudan a tener más calma de día y más descanso de noche Pagó Más Más Voz Soy Sofi Jujuy y tengo una infección vaginal como vos y como vos siento ardor picazor le consulté a mi ginecóloga y me recomendó Lomecan Lomecan B Crema ataca la infección vaginal calmando el ardor la picazón y eliminando el hongo que la produce y vos ¿cómo querés sentirte hoy? Lomecan B Crema para las chicas que van de frente dale un plus a tus días sumales vitamin way la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas elegí verte bien elegí sentirte bien vitamin way un estilo de vida saludable y para los que sufren de alergia no hay un buen pronóstico se aproxima un frente estornudos y lagrimeo acompañado de picazón con secreción nasal que ya está abarcando toda esta zona cuando la alergia avanza necesitas la rápida acción de Alarnix su formulación líquida alivia tres veces más rápido todos los síntomas de la alergia para la alergia nada más rápido que Alarnix es el único camino que querés hacer todos los días es el único vuelo que disfrutás y Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que permite mantener la estructura del colágeno intacta aumentando la disponibilidad para su absorción más alivio más resistencia y más flexibilidad para el bienestar articular Curflex volvé a conectar con el movimiento personal más flow es más más velocidad más entretenimiento más conexión más diversión internet 100 megas en tu casa por 3.990 pesos por mes más Flowflex sin cargo por tres meses pedilo ahora no lo pienses más caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas como julio que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable o isabel que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda juan prefiere las bolsas azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años a la tarde hoy 1615 son en américa señoras y señores tenemos alguien que no tenía por qué agarrar y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia agarró el fierro caliente igual tenemos litio gas y petróleo tenemos campo tenemos ríos y mucha gente que la rema tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar porque sabes que es lo mejor que tenemos argentinas y argentinos que ahora pueden decir tenemos con quién tenemos con qué Unión por la Patria Sergio Massa Agustín Rossi Candidatos a Presidente y Vicepresidente Lista 134 ¿Viste cuando te sale un herpes? Hacés cualquier cosa para que no se te vea Te presentamos Oralzón Herpes Conaciclovir que bloquea el virus del herpes alivia los síntomas y facilita la cicatrización Oralzón Herpes Deténelo a tiempo Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre Pongamos un punto y aparte Penegas Lynch Candidato a Diputado Nacional por Buenos Aires Milay Candidato a Presidente de la Nación Lista 135 La provincia es un caos Nos acostumbraron a los piquetes a los paros y a las escuelas donde hay clases solo de vez en cuando a tener que dar tres vueltas a la manzana para que no te mate Eso es caos Tenemos que terminar para siempre con este caos que generó el kirchnerismo ¿Cómo? Ordenando la provincia Con Patricia Woodrich y nuestro equipo los chicos en las aulas todos los días los chorros con miedo No vos Es la única oportunidad que tenemos para terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires Es ahora o nunca Un 11 de noviembre nació IPA la Quilmes de Escorpio una cerveza con carácter intensa como buena escorpiana Por eso así es su ascendente y así su descendente Pedí tu Quilmes en Tadá Para enfrentar el ajuste del gobierno el avance de la derecha y el FMI en las calles el Congreso y en todo el país Castillo Schlotauer Pitrola y Lancete Diputados Frente de Izquierda Lista 136 Mañanita presenta 10 pasos para preparar un buen mate Perdón 12 pasos Así es Mañanita Fácil de tomar desde el primer mate Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre Pongamos un punto y aparte La libertad avanza Mi ley presidente Villaruel vice Lista 135 Incorporar pescado te ayuda a nivelar el colesterol bajar los triglicéridos y cuidar tu salud cardiovascular Por eso te recomiendo Regulip 1000 con omega 3 de aceite de pescado Una cápsula diaria te ayuda a cuidar tu corazón Regulip 1000 Si te cuesta comer pescado tomalo Acá estamos de vuelta Cuando estás ansioso irritado o nervioso todo se te vuelve en contra hasta vos mismo conoces esa sensación ¿No? Probá el nuevo Melatol Día Relax Melatol Día Relax Días naturalmente más tranquilos Olvidate no llegás Es súper tarde Seguro que te quedas en blanco Si estás ansioso irritado o nervioso probá el nuevo Melatol Día Relax Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día Melatol Día Relax Muchas gracias Melatol ¿Está Pochi? Pochi ¿Estás ahí? Poniéndome los pantalones Estoy acá Mariana Parece que estoy en el boliche Está en boliche y barra Todo Bien No, no sabes lo que es este lugar Mariana Espérame a ver Yo te voy a mostrar la bar Te voy a mostrar la barra donde Marcelo Tinelli en los cortes viene le cierran todo para él y se sienta en esta silla solito ¡Qué imagen! A tomarse un gin tonic Todos los días un gin tonic ¡Ay! Yo viviría ahí Espero que me dices sentarme porque generalmente no te dejan sentarte Claro Te cuento que no me dejan sentarme pero voy a aprovechar Es como la silla de Tinelli Y agarran esto Pero escuchame una cosa y la gente va, se toma el trago y después bailan ¿Qué? Es así como libre La gente No, no No solo va y se toca el trago Le hacen unos shots ¡Ahí está! A los que están leídos nerviosos Le hacen unos shots Perdóname que te interrumpa pero estamos viendo la imagen A ver si nos puede mostrar un shot ¿Cuáles son los shots que se toman? No me estás escuchando Los famosos ¿Cuáles son los shots? Los de tequila Decime Los de tequila El shot de tequila Sí, mirá, Marian Mirá Ahí lo estoy viendo A Marcelo tomando Acá no son shots que se toman Las bailarinas ¡Ah! Ah, es grande Claro Estamos viendo la imagen Pochi, ¿me escuchás? Porque estamos viendo la imagen que cierran la cortina Sí, te escucho Cuando Marcelo se sienta en la barra Ahí lo estamos viendo que cierran la cortina Marcelo va a estar chocho con que estamos mostrando eso Sí, sí, sí Yo te digo Quiero ir a tomarme un trago con Marcelo ahí En ese rato Yo hace dos días entré ¿Y? Me arrebaté y dije Marcelo, permiso Y entré ¿Y? Le empecé a mostrar las redes Le digo, mirá Hay que hacer esto Paso un atrevido, Pepe Y tuve como una reunión Pero yo nunca entendí que era su corralito Para que se quede Claro, es un momento de introspección De encontrarse consigo mismo De relajar De no escuchar a todo el mundo Claro, el cor de la cortina Absolutamente Porque esto, Mariana Sí En este momento Esto está abierto ahora Hay unas cortinas que se usan para cerrar toda esta toda esta parte y que él esté solito y feliz Me encanta Que a Marcelo le gusta estar solito y feliz Ahora Bueno Otra cantora Contame de Pepe y Ángel Pochi ¿Qué pasó entre Pepe y Ángel? ¿Qué pasó? ¿Qué? Yo vi en las redes que le dijo ¿Qué pasó entre ese catering? No, ya no puedo creerse video Era un catering personalizado que le hizo Pepe Pepe arrastrado llevándole los tragos a todos los jurados Arrastrado porque te digo que algo son bravísimos porque no te podés ver atrás del jurado no puede aparecer nadie atrás del jurado ¡Qué maldad Pochi! A cualquiera que esté ahí lo sacan A verlo El tema es así Vos viste lo que se terminó Cómo lo enganchamos a Pepe Pero lo estás dejando todo Pero vos sabés que hay derechos humanos Es que hay de un lado del jurado y del otro y en el medio de la pasarela que si vos te metés ¿Qué hace ese señor? ¿Qué hace? No, la que está de este lado que es una de las productoras de Polino y de Moria y del otro lado está Pato que es la productora de Pampita y de Ángel y para cruzarse tragos yo hago tipo Retar Vas retando De un lado al otro y agarro los vasos y se los voy dando O sea más servicio que ese no hay Realmente Mariana yo por vos Si yo quiero una barra acá Podemos pedir una barra A la hora Mirá ¿Y la hora qué? ¿La hora qué? Si ahora la barra está abierta y me dice la hora La hora ¿Cómo un tiempo con esta barra que le quiero preguntar a Pochi? No, pero Mariana escuchá no todo el mundo escuchá hay una nueva política acá en la barra ¿Cómo es? Hay una nueva política que se instaló para que la gente no ande borracha por el lugar y puedan hacer solamente Tres tragos para los famosos y dos tragos para los bailarines Ok Acá esto no le dan a nadie No, está bien Pará Te quiero contar por qué Pero pará Tres es bastante El tema fue así Hubo un día esto Pochi contémoslo juntos a ver qué data vos también tenés cuando grabaron la sentencia todo el staff estaba dado vuelta No, no, no borracho Estaban mamados a otro nivel ¿Por qué? Porque los convocaron a las nueve de la noche y filmaron a las doce y media en el medio preboliche con la barra Ah, es para entretenerlos Claro Este lugar Mariana está todo pintado parece un cheboli parece un cheboli que venís acá es como que te relajas Mirá lo que están esas paredes Todas como grafiteadas Eso les hace Gatori Es espectacular Mariana ¿Qué? ¿Me vas a contar algo? ¿De quién me va a contar? De Romina ¿Qué pasó con Romina? ¿Se va a cojada Romina? Te voy a... No, bueno Romina ayer la verdad que no estaba con cara de muchos amigos porque había estado practicando un montón vino Festa con las hijas Walter Festa su marido a verla y al final no salió la que iba a salir iba a salir ella pero al final la cambiaron por Lola a la torre parece que eso no le gustó mucho a Romina se fue con cara de pocos amigos Pero nivel Mariana la habían llevado atrás de la pantalla Ah, ya a punto de salir Y le dijeron movete Ay, no Claro Porque aparte de los nervios que pasan las expectativas todo para irte es fuerte cuando te pasa eso pero bueno es parte de esto ya sabemos que le pasa a todos En algún momento le pasa a cada uno de participantes No, y aparte vino con el marido de las hijas las hijas son chiquititas entonces entiendo que para ella no solo es maquillarse vestirse hacer todo sino aparte que venga su familia con sus hijas Que a Walter Festa en un momento estaba atrás en el escenario de los jurados y le dijeron salga de acá señor y se tuvo que correr Y a Lola ¿Cómo le fue? Lo tuvieron cortito Festa Que fue Janina ayer a verla ¿Cómo le fue a Lola? Le fue muy bien Janina fue a verla vino con Lizardo Ponce parece ser que Lizardo va la semana que viene a estar en el stream así que va a estar lo vamos a tener en el stream ahí moviendo que él sabe hacerlo muy bien y vino a hacer el aguante con Janina Muy bien Está bien después del accidente no quedó con ninguna Contó que fue en el momento fue medio difícil porque obviamente se asustó una persona y se asustó estuvo todo bien y la verdad que ayer en la pista se la vio muy bien al jurado no le gustó mucho las elecciones y lo que hicieron a nivel de creatividad en la coreo pero fue un buen puntaje no está bajo ningún punto de vista en riesgo No todavía estamos en juego bien ¿Y estuvo Sabrina Ravelli en la pista? ¿Cochie? Ahí está ¿no? Ahí está bien Ahí está saludando Marcelo Ah muy bien Esta parte que vos ves es ese pasillo a la puerta del fútbol Ella quería seguir charlando ahí Ella quería seguir charlando Y Marcelo Y Marcelo que saluda a cuanta persona se le cruza por el medio y dice hola hola y sigue largo porque además en ese momento estaba yendo a empezar el programa Claro Es que lo agarra de la mano no lo suelta Y Marcelo tiene un sequito de seguridad que van a todos lados con él porque si no pobre Marcelo no puede hacer ni dos pasos Pero hay algo que sí me encanta de Tinelli que cuando termina el programa está casi media hora 40 minutos sacándose fotos con absolutamente todo el mundo O sea, él espera ese momento para que los que se quedan tengan ese momento con él Está muy bien En el medio del programa no, porque tiene va al programa lo hace y después se va al VIP a su mega VIP a su Shintonic Perfecto Pochi Gracias Por favor no te pierdas nada Estás ahí a cuatro ojos Mañana te vemos de nuevo Yo estoy acá a cuatro ojos les contaría mil cosas más pero bueno estamos cortitos pero la verdad que pasa de todo Mariana no sabes lo que es esto Mañana queremos todos los detalles ahí la tenemos a Pochi registrando cada situación Te mando un beso enorme Gracias Bueno y hasta acá llegamos llegamos hasta acá gracias a todo el equipo gracias a vos que estás del otro lado todos los días y nos vemos mañana si los quiere Chau 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 chau